Como rápido se olvidó de Ross, que hoy se convirtió en su ex Ay, que amor Se busca traidor, mirá Y ahí rapidito, mirá, encorchetada ya Al final de la noche, muy feliz Y el otro, te dije que es un galán de telenovela Pobre, bueno Atención, vamos a ir con Marilín Morales hasta la sala de redes Porque me tiene que decir cuántos son inmunizados a través del Facebook Marilín, adelante, por favor Cuatro parejas, Carlos, son los inmunizados en esta noche Y ahora te las voy a mencionar Primer lugar, Los Ositos Inmunizados con 29.503 likes Segunda pareja inmunizada, Oriana Arredondo 29.149 likes Tercera pareja inmunizada, Sebastián Puz Con 19.578 likes Y tuve excelente nota, además Una pareja inmunizada, tenemos a Pablo Bustillos Con 14.777 likes Buenísimo Cuatro parejas Gracias Marilín Cuatro parejas inmunizadas a través de nuestra página de Facebook Por eso es muy importante que ustedes en su momento voten Y ahora los inmunizados a través del SMS Exactamente, aquí te paso Una pareja Y atención, la pareja que logró más votos en el SMS Logró el 15.38% Y es la pareja De... Tania Marzana Y Pepe Márquez Inmunizados por el público Así que pasan al siguiente ritmo No habían tenido muy buena nota Así que vamos ahora A lograr el voto secreto de Jessica Suárez ¿El corte cuál sería? El corte es en 37 Si la pareja saca 36 Mañana directo a la sentencia Muy bien, comenzamos entonces Cresencio y Minta Cresencio y Minta Sacaron 33 Necesitan a un 4 El voto secreto de Jessica Suárez Es un tremendo 9 Pasan al siguiente ritmo Felicitaciones Cresencio Orieta y Clovis Orieta y Clovis La pareja del momento Se mirá Qué lindo Qué amor 36 puntos Necesitan un 1 El voto de Jessica Suárez Es un 9 Muy bien Pasan al siguiente ritmo La Chimozala La Chimozala Sin el esquintero Sacaron 34 Necesitan un 3 El voto de Jessica Suárez Es un 8 Pasan al siguiente ritmo Diego Quiñones Diego Quiñones Uy, uy, uy Una tarde complicada para Diego Y la nota también complicada Sacaron 26 Necesitan un 11 El voto de Jessica Es un triste 7 Que lo lleva la sentencia El día de mañana Vamos con los ositos Ya están inmunizados Ya están inmunizados De todos modos Sacaron 35 Necesitaban un 2 Y el voto Fue un 8 Del otro lado ya Cristian del Río Cristian del Río Sacó 33 Necesitó un 4 El voto de Jessica Suárez Es un 8 Pasa al siguiente ritmo Alex y Erika Alex Durañona Erika Roca Sacaron 40 puntos Están recontra del otro lado Y además tienen un 9 Casi perfecta la nota para ellos Felicitaciones Han iniciado Reis Arlinson Samaniego 36 puntos Un 1 Es el que necesitan Y tienen un 9 Pasan al siguiente ritmo Pablo Bustillos Que también está inmunizado Inmunizado Pablo Bustillos Sin embargo Miren ustedes Que había sacado él Un 32 Necesitaba un 5 Y el voto de Jessica Y el voto de Jessica fue un 8 Pasaron igual Felicitaciones Marcelo Huachaya A ver Huachaya 33 puntos Necesita un 4 El voto de Jessica Suárez Es un... Mirá que es la bienvenida Del Huachaya Su primer ritmo Y mirá como arrancó Pensé que iba a ir con el pie derecho El primer ritmo Sin embargo Por algún motivo Jessica Suárez Le puso Un... 7 Pasa al siguiente ritmo El gemelo Felicitaciones Super Mario Super Mario Ay, ay, ay ¿Cuánto le habrá puesto Jessica? Sacó 34 Necesita solo un 3 Mirá, mirá lo Super Mario ¿Qué estará diciendo? ¿Qué estará diciendo? El voto de Jessica Suárez Para Super Mario Fue un 8 Muy buena nota Pasa al siguiente ritmo Felicitaciones Cancherito y Laura Cancherito y Laura Sacó 29 Necesita un 8 Solo un 8 Nada más Solo un 8 Digo, bailará mejor Super Mario Solo un 8 Super Mario Bailará mejor Super Mario Que Cancherito Porque mirá El voto de Cancherito Fue un 7 No llegó ni al 8 Va la sentencia Cancherito Y Laura entonces Para el 10 de mañana ¿Será que fue un voto castigo Por la relación que está teniendo? ¿Quién sabe? ¿No? Se pone... Hay de todo el momento de votación Vos sabés Todo se mezcla Leo Ortega Esta situación también Leo Ortega también Sacó 28 Necesita un 9 Ustedes vieron todo lo que pasó Con Leo Ortega, ¿no? Sí Necesita un 9 El voto de Jessica Suárez Para Leo ¿Qué está diciendo Leo? ¿Qué estará diciendo Leo? Me encantaría saber Para ver la reacción después del voto Señores Jessica le habrá puesto un 9 El voto de Jessica Suárez Para Leo Ortega Es un... Hasta ahí vamos bien Hasta ahí vamos bien Hasta ahí vamos bien Hasta ahí vamos mal 8 El voto secreto Va a la sentencia Está diciendo... ¿Viste? Te dije yo Te dije Está diciendo Leo Bueno... Ahora Fabricio Santos Y Constanza El favorito de Jessica Si no me equivoco Y también el favorito De su soñadora Constanza Covalenco Necesita un 2 Fabricio nada más Pero para ostentar un poco Jessica le puso un 9 Está que un 10 Pasa al siguiente ritmo También esta pareja Felicitaciones Ahora es Jessica Reyes Jessica Reyes Sacó un 35 Ahí está solita la pobre La dejaron como el 1 Brian está al lado Al parecer Brian está aprovechando La oportunidad que estaba buscando ¿Qué será? ¿Se quiere quedar? Porque era coach Pero acaso no le estaba quitando El cocho a Jalín Ahora... Ahora coach No sé ¿Qué pasa? No, que... Ay, perdón Bueno El voto para... Es un 35 Necesitaba un 2 Sacó un 9 Pasa al siguiente ritmo Perfecto Oriana Redondo Oriana que está inmunizada Sacó un 37 Ya estaba del otro lado Y Jessica le puso un 9 Perfecto Vamos con el siguiente Romina Rocamón Sacó 33 Necesita solo un 4 El voto de Jessica Suárez Fue un 7 Pasan al siguiente ritmo Muy bien Tania y Pepe Tania, Marzana y Pepe También inmunizados por el SMS Sacaron 30 Y Jessica le puso un 9 ¿Qué pasó? Se fue Leo Enojado Se fue Leo Ortega enojado Bueno Inmunizado también Sebastián Puch Sacó 38 Y el voto de Jessica Fue un tremendo 10 Pasan al siguiente ritmo Con excelente nota Felicitaciones Muchas gracias China Hay 3 parejas en la sentencia Para el día de mañana Jimena La gente va a votar El día de mañana Ustedes ya saben Por su pareja favorita Y bueno Ya vamos a ver la hermenéutica Ya vamos a ver No se pierdan por eso Cuando comience el programa Vamos a decir Cómo va a funcionar Esta sentencia Así que bueno Le agradecemos al jurado Último día que tenemos A Carlos Marquina Déjame que agradezco Uno por uno Gracias David Bionich Muchísimas gracias Jessica Suárez Genio Marquina Muchas gracias La verdad fue un placer Compartir con vos De verdad Te quiero muchísimo Muchísimas gracias Verónica Y muchísimas gracias Mariano de la canal Muy bien Gracias al público Y a ustedes en sus casas Nos vemos mañana Buenas noches Permiso Actividad autorizada Y fiscalizada Por la autoridad